Y en el marco de sus 25 años de fundación, la Escuela Superior de Economía y Negocios ESEN firmó un convenio con Barna Management School de República Dominicana. El objetivo es un programa de formación ejecutiva para la alta dirección del sector público de nuestro país. Creo que es bien importante que las personas que están en el sector público tengan la idoneidad, ¿verdad? Y en muchos sentidos la independencia también. Que estén claros realmente que ellos están sirviendo, en este caso, a los salvadoreños, ¿verdad? Y precisamente que tengan la educación necesaria para hacer un buen papel. Lo que se pretende es crear funcionarios de carrera con una alta preparación y con valores étnicos.